Música Hola, mi nombre es Alicia y le presento a la princesa Maya. Gracias. Hola, soy Alicia y les invito a que existan a la feria. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia y soy la representante de la Conexión Pana de Cuba. Hola amigos, televidentes de Conexión Pana de Cuba. Mi nombre es Rosario de Linda Juárez Arauzo. Soy la representante de la belleza del Deporto Pana de Cuba. Hola, mi nombre es Jennifer y les presento a la belleza de la feria. Invito a todos a que nos acompañen en nuestra feria que es del 26 al 29 de septiembre. Esperamos que nos acompañen. Gracias. Soy el alcalde de Miguel Palar y José Antonio Mario Com. Los invitamos para la fiesta patronal y bienvenido a todos. Los invitamos. Gracias.